pero esta música porque no se toca en vivo a ver toca en vivo no pues quien la va a tocar en vivo pues yo la voy a tocar compadre probando si probando y ya hace 20 años oye lo que yo de aquí soy toni En el nuevo milenio, sigue cabalgando, triunfante, el rebelde de la corteón, Celso Pilla, en su ronda, Bogotá. Y desde Monterrey, una cumbia colombiana, Para todo el mundo. Lina, emocional y suena, Cucita, agua en el moneda, Cucita, como tigre en el barra, Mientras, la que se menea, la que se menea. Y un saludo para todos. Mientras, la que se menea, la que se menea, la que se menea. Y un saludo para todos. Oye niña hermosa, lo que te voy a cantar Oye niña hermosa, lo que te voy a cantar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Porque bailando la cumbia se amanece en el Cesar Cuando oigan esta cumbia, todo el mundo bailará Cuando oigan esta cumbia, todo el mundo bailará Báilará como si quiere, la cumbia es Valledupar Báilala como si quiere, la cumbia es Valledupar Oye la, oye la, vamos a bailar Oye la, oye la, la cumbia es Valledupar Oye la, oye la, yo quiero gozar Oye la, oye la, la cumbia es Valledupar Bajo el farón de aquel rincón La china y el pelón están en el atracón Uy que sabrosura, pero mira que recora La china es una escultura, el honesta en la espesura En el colchón de aquel cantón La china quiere con tonaja, dice el garañón Yo te prometo chiquita, que nomás contigo chiquita Mira como está la pobrecita, con esa onda se me agüita Ay chiquita mi vida, hay cosita consentida Nunca me desprevenida, que luego te pegue el sida Para salir de la toron, mejor se portó pelón Con capucha y con acordeón, que salió bien la canción Óyelo Joaquín Hurtado, es tu música ¡Way weay 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 weay! ¡Ay, alentame papá! ¡AH! ¡Saludos a todos los vulnerables! Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso, voces que me llamen, voces que me griten Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo, con amor de cumbia Ritual sublime, de los coca-muis, en la rueda de la cumbia Se despedía, de los bravos guerreros, que allí morían, que allí morían En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia Cumbia, que viva mi amor, cumbia, que viva el amor Cumbia, la paz y el amor Cumbia, con más agresión Allí en San Jacinto, la fiesta está buena Allí en San Jacinto, la fiesta está buena Con rumor de cumbia, y un poco de velas Con rumor de cumbia, y un poco de velas Suenan los tambores, la gaita se queja Suenan los tambores, la gaita se queja Y a los cumbiamberos, cogen su pareja Y a los cumbiamberos, cogen su pareja Ay, nomás, suéname la guacharaca, muchacho Y a los cumbiamberos, cogen su pareja Suavecito, suavecito Suenan los tambores, la gaita se queja Suenan los tambores, la gaita se queja Ya a los cumbiamberos, cogen su pareja Ya a los cumbiamberos, cogen su pareja Y a los cumbiamberos, cogen su pareja